La gente del SENDMA nos había solicitado un espacio para armar el kiosco de los alumnos, lo están haciendo, tenemos también que armar una parte donde va a ir el torno de CNC que recibimos a fin de año con una división de Durlock en el taller nuevo y estamos reparando algunas puertas, algunas otras cuestiones que hacen en la escuela. Ricardo, ¿cuáles son las expectativas para el comienzo de este ciclo? Mirá, la expectativa es que los chicos saquen las materias que quedaron debiendo de diciembre para febrero, a partir de mañana van a estar pegadas los días que se rinden las materias regulares, o sea las que les quedaron del año, después van a ir por las previas que tenían. Bueno, la idea es lograr que los chicos tengan para comenzar el año con la menor cantidad de materias posible y que podamos desarrollar todos los proyectos que tenemos en carpeta para este año. Y otra de las cosas, en un esfuerzo conjunto, la especialidad producción agropecuaria y la cooperadora siguen trabajando en la sala de industrialización, así que esperamos los primeros días de marzo o a finales de marzo tenerla ya lista para entrar en producción y poder ampliar algunas de las cosas que veníamos haciendo. Por último, netamente en el edificio, ¿hay algunas refacciones, pintura? Sí, estamos haciendo lo que necesitamos mínimamente para poder empezar las clases. Por ejemplo, hay que arreglar algunas puertas, algunas ventanas. Hay que ver cómo dejamos todo en las mejores condiciones. Y justamente ayer estuve en la municipalidad y me estuve interiorizando del proyecto sobre el tema de toda la electricidad del sector aulas. Entonces, bueno, ese es un proyecto que hay que presentar en Córdoba. Ya se finalizó la primera etapa, que era el bandejado. Y bueno, ahora hay que tratar de lograr algunos fondos extras para poder hacer todo lo que es el cableado y las luminarias nuevas. Y bueno, me explicaron que eso va con un proyecto a Córdoba. Obviamente que vamos también nosotros de ser posibles intentar ayudarlos para que eso se mueva. Y así podemos tener toda la instalación eléctrica como manda la ley de higiene y seguridad eléctrica que se aplique en la provincia.